Hola, esta es mi mamá, ya venía a contar el cuento de Ancel y Grete. Hola, vamos a ver, os voy a contar un cuento de dos hermanos, es un niño y una niña, el niño se llama Ancel y la niña se llama Grete, ¿vale? Venga, mira, en una casita a mitad del bosque vivía un pobre leñador con sus dos hijos, el niño se llamaba Ancel y la niña se llamaba Grete. El leñador era viudo, pero se había vuelto a casar con una mujer que odiaba a los niños, vamos. Bueno, entonces era una familia muy humilde, ya que solo ganaban el poco dinero que sacaba el leñador vendiendo los troncos de madera que cortaba. Nunca habían tenido mucho, pero aquel invierno el primero que la madrastra pasaba con los niños y su marido en el nuevo hogar fue especialmente mal. Las nieves azotaron fuertemente el bosque y el leñador no pudo hacer su trabajo, entonces así que casi no llegaba ni para llevar pan duro a su casa. La malvada mujer, que era muy mala, viendo que se morían de hambre, trató de convencer a su marido para abandonar a los pequeños en el bosque. ¡Qué mala! El leñador amaba a sus niños, pero su mujer le dio tantas razones que al final lo convenció. Al día siguiente, el leñador y su esposa llevaron a Ancel y Grete al bosque. Encendieron un fuego, le dieron unos trocitos de pan y allí los dejaron solitos, contándoles una gran mentira. Vamos a recoger leña, vosotros esperad aquí, regresaremos antes de que se haga de noche. Pero se hizo de noche y los padres no volvieron. Su única compañía eran los búhos habitantes, la luz de la noche y la luz llena, la luna llena. Por fin los dos pequeños comprendieron que nadie vendría a buscarlos. Tenían tanto miedo, ¿qué iban a hacer los dos solitos en medio del bosque tan indefensos, sin nada que comer? Cuando se hizo de día buscaron el camino de regreso a su casa, pero cuanto más caminaba, más se perdían en el bosque. Entonces Ancel se subió a un árbol y a lo lejos pudo ver un claro con una casita. Entonces la casita era de colores, con una columna de humo que salía por la chimenea. Los dueños debían de ser gente alegre, así que se decidieron y se dirigieron a la casa. Pero cuando llegaron, ¡oh, qué maravilla! Aquello no era una casa cualquiera. Tenían las paredes de caramelo, la puerta de bizcocho con nata y el tejado de chocolate. La chimenea de helado. Tenían tanta hambre que a aquellos les parecían mentiras. Así que empezaron a comer. Y cuando estaban en pleno banquete, se asoma por la puerta una ancianita y le dice, ¡Vaya, parece que tenéis mucha hambre! ¡Pasad sin miedo, que os voy a preparar un buen desayuno con bizcochos y nueces tostadas! Ancel y Grete entraron en la casa, confiados y muy contentos, relambiándose ante una idea de aquella buena mujer, les había prometido. Los niños necesitaban tanto que comer, cuando por fin se saciaron su apetito, le pedirían que les indicara el camino de regreso a su casa, porque ellos se querían ir con su papá. Así que cuando los niños entraron, se mostró cómo era, una bruja. Ancel lo encerró en una jaula de hierro y a Grete la obligó a trabajar mucho para ella, sin descanso, limpiando y cocinando. Grete tenía la obligación de cocinar suculentos platos para su hermano, y así la bruja se diera a un festín. Pero la niña tenía un plan, la niña era muy lista. Cada día la bruja le pedía a Ancel que sacara un dedo por los barrotes de hierro. Pero Ancel, siguiendo el plan, Ancel era la niña, ¿se acordáis, verdad? En lugar de sacar el dedo, sacaba un huesillo de pollo. La bruja no veía muy bien, y al palparlo no comprendía por qué el niño que comía tanto no engordaba. Es que lo estaba engañando, no era el dedo, era un huesillo de pollo chiquitito que sacaba. Entonces, así que un buen día, perdió la paciencia la bruja, cansada de alimentar al pequeño, porque el niño parecía incapaz de engordar, decidió comérsela de todo modo, engordara la mano o se quedara así. Y Gretel también, ¿por qué no? Dos niños flacos, pues entran mejor, ¿no? Que no tan gorditos. Bueno, y empezó a pensar un plan para engañarle y comerse también a Gretel. La bruja le pidió a Gretel que recogiera agua del río y trajera para ponerla a cocerla al horno. La bruja en realidad quería aprovechar que la niña se acercaba al horno para empujarla adentro. ¡Qué mala! Así tendría un rico asado para cenar. Pero Gretel, que era una niña muy despierta y muy lista, sospechaba siempre de la bruja. Así que se imaginó sus intenciones y, fingiendo inociencia, le preguntó. ¿Cómo se aviva el fuego? Le preguntó la niña a la bruja. Es que no sé hacerlo. Si lo hiciera usted primero, yo me fijaría y así después lo haría yo. Entonces le dice a la bruja, dice, venga, mire y aprende. Pero justo en el momento en que la bruja asomó la cabeza al horno, Gretel le dio un fuerte empujón y la encerró, hasta que ellas no quedaron ni las cenizas. Inmediatamente Gretel fue a liberar a su hermano, Ángel. Y los dos hermanitos bailaron y cantaron de contento, abrazándose de felicidad, por sentirse por fin a salvo de aquella mala bruja. Bueno, como ya no tenían a nada ni a nadie, dispusieron un banquete con toda la golosina que había en la casa. Y por fin se echaron a descansar, satisfechos y felices. Cuando despertaron, se pusieron a buscar un saco grande, para cargarlo de comida, ya que deseaban regresar a casa y querían hacerlo con las provisiones necesarias. Buscando y buscando, en lugar de un saco, encontraron una caldera llena de joyas y monedas de oro. Eso para ellas iban a ser rico, ya para siempre. Metieron cuantas golosinas pudieron en su bolsillo y cargaron una carretilla con el tesoro de caldero. Salieron en busca de la casa donde estaba su padre. Caminaron mucho, mucho tiempo, pero al fin encontraron la casa del leñador. El leñador sabe quién era, ¿no? El padre. Eso. Que recibió con una inmensa alegría, ya que desde que lo abandonó, no paraba de pensar en sus niños, no podía dormir de noche. Entonces, el padre les contó que la madrasta, que era también muy mala, que fue la que obligó al padre a abandonar a los niños en medio del bosque solo, le dijo que se había muerto. Probablemente envenenada por su propia maldad, de lo mala que era. Entonces los niños le enseñaron el tesoro que traían. Y el leñador supo que nunca más volverían a pasar ni hambre ni necesidades, que iban a tener de todo lo que nunca habían tenido. Efectivamente, compraron una bonita granja y allí vivieron los tres felices y satisfechos. Tanto cuando Ancel y Grete fueron mayores, ni siquiera recordaban que un día fueron pobres y desgraciados. Entonces, colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Bien, qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te has gustado? ¿Pero quieres preguntar algo? Venga, rey su Ah, vale David Me gusta mucho Pablo Me gusta mucho, ha sido muy chulo Anda ¿Cómo era la bruja? Uy, mira, la bruja era muy fea Al principio parecía muy agradable Con los niños Hablándole para engañarlo Pero al final resultó ser malísima Y feísima, con una nariz larga Y una barba Feísima Y un gorro lila Venga, Lucía Mira, había Chocolate Helado Nata Caramelo Lacacito El techo era de lacacito Imagina, hay un techo lleno de lacacito De colores Uy Me gusta el mar de lacacito También me ha hecho el helado Muy bueno Y a mí 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 Vale, venga ¿Alguien más? ¿Por aquí? Venga, Lesslie Que está muy bonito Que... ¿Cómo era la madrasta? La madrasta, pues la madre extra era muy mala Muy mala Porque como no eran sus niños Es que esos niños no tenían mamá Su mamá que murió también antes Y su padre se volvió a casar con esta mujer Pero como no eran sus niños Pero no eran sus niños Y eran malas Hasta que lo abandonó A ver a la bruja A ver a la bruja A ver a la bruja Mira Mira, esta era la madrasta Mira, ¿ves? Mira, esta era la niña ¿La niña cómo se llamaba? Grete Grete ¿Y el niño? Ángel Ángel Muy bien Y esta era la madrasta Exactamente Esta era la madrasta Mira Mira, los niños jugando ¿Ves? Los dos hermanitos Jugaban siempre Y este era su padre El dañador Mira, los dos niños solitos en el bosque Mira, ¿ves? Mira Mira, mira los búhos Mira los búhos de noche, ¿ves? Porque a los búhos por las noches Es el de chuchu, mira los ojos Mira la casita de chuchu Mira, la casita de chuchu ¡Ay, qué ríos! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Ve, ve, ve Mira, mira qué nariz más larga que se vea, mira Mira, ¿ves? Sí Mira, ¿ves cuando cerró un niño en la jaula? Ah, sí Mira, ¿ves? La niña pues limpiando Cocinando Mira, ¿ves? Mira, va, mira Mira, ¿ves? Cuando ya la metí aquí dentro Era así ¿Ves? Ya había sacado a sus hermanos Habían hartado de comer Todas las chuches que había en la casa Mira, ¿ves? Se acostaron los dos Con la barriga llena ¡Oh! Mira que con... La tiene... Mira que corta ¡Oh! Mira, ¿ves? ¡Dinero! Y esto fue cuando se encontró ¿Ves? ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Y al carro de chuches! Mira, la casa entera de chuches ¿Ves? El tejado de chocolate Con la casito ¿Ves? Mira, y esto era de mata Mira, de galleta De gomita Mira, la casa entera de chuches 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 Gracias.